Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que ustedes pueden ver aquí en Argentina, en Uruguay y en Venezuela. Bueno, vamos a comenzar el programa de esta semana hablando de México. Todavía resuena el eco de lo que fue la masacre en Oaxaca, donde fueron asesinados varios maestros y después continuó el tema con la ejecución de un periodista, porque un periodista que precisamente pretendía informar sobre lo que estaba ocurriendo allí en Oaxaca con la represión al magisterio y también esta semana se conoció el secuestro y asesinato de un maestro en Guerrero. O sea, la situación es realmente grave, porque los maestros están reaccionando frente a una reforma educativa que pretende no solamente recortarles en temas laborales asuntos muy claros y también llegar a la privatización de la educación. El gobierno sigue empeñado en un diálogo de sordos en el sentido de que no está dispuesto a ceder en la reforma educativa. Y por otro lado, los maestros están realmente apoyados por padres, por madres, por vecinos de cada uno de los pueblos y extienden sus bloqueos y sus cortes de carreteras prácticamente por varios estados de México. Para hablar de todo esto, entrevistamos a Mónica Mexicano. Ella es una de las referentes de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina y nos explicó un poco cómo es la situación de los maestros y sobre todo la historia de este conflicto que es realmente importante porque es un gremio absolutamente combativo y que están enraizados en las mejores experiencias de lucha de lo que fue siempre el pueblo mexicano. Vamos a escuchar a Mónica Mexicano. Bueno, hablar primero un poco de las reformas estructurales, un paquete de reformas estructurales que está impulsando Peña Nieto desde que asumió la presidencia. Estas reformas estructurales lo que intentan es agudizar o darle una última vuelta de tuerca a un proceso de privatización que se viene dando en México desde hace bastantes años. Vamos a encontrar el inicio en aquel 1994 con el Tratado de Libre Comercio, que bueno, de a poco fue implementando políticas de apertura del mercado y de privatización de los sectores que eran públicos. Privatizaron, por ejemplo, el sector de la energía eléctrica, el sector de los energéticos, bueno, Pemex, petróleos mexicanos, aerolíneas mexicanas, teléfonos de México en el tiempo pasado. Parece que esta ofensiva intenta combatir, aniquilar uno de los últimos gremios, que es el de los docentes, agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, CENTE, que bueno, como bien comentas, son combativos. La reforma educativa tuvo una primera exposición, digamos, un primer avance hace dos años, cuando se presentó este modelo de evaluación, digamos, entonces no es nuevo que vienen combatiendo a los maestros contra esta reforma educativa, ¿no? Viene hace un tiempo atrás. El punto álgido que desató el descontento, ¿no? Es que quieren evaluarlos mediante instrumentos que vienen dictados por organismos internacionales, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, ¿no? El Banco Mundial, que bueno, que se han aplicado ya estos instrumentos en otros países y a mediano y largo plazo han, digamos, llevado a un proceso de privatización de la educación. En el caso de Chile, ¿no? Y de Colombia son los más conocidos y los más evidentes. Son similares, un poco. Son muy similares. Entendemos esto, eso como una especie de plan, ¿no? De receta que se aplica a todo el continente, obviamente con sus especificidades, con sus tiempos políticos en cada país, pero que apuntan a lo mismo, ¿no? A privatizar todos los sectores. Nos faltan 43 y miles más. Nos falta justicia en este pueblo de México. Yo hago un llamado a la población para que no nos agarren uno a uno. Debemos unirnos, debemos luchar en contra de las reformas estructurales, porque si no, uno a uno nos van a asesinar y nos van a desaparecer. Los maestros de México aglutinaron la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Con mucha dignidad estamos luchando en defensa de la educación pública y en defensa de nuestros derechos laborales. México debe unirse en contra de la privatización de la salud, en contra de las reformas estructurales que dañan al pueblo, donde el patrón puede despedir a la hora que se le antoca sin ninguna responsabilidad. En contra de la reforma educativa, porque quieren quitarlos la educación pública, regresar la rueda de la historia a la época de Porfirio Díaz, es decir, una dictadura del siglo XXI.